Celebra el Día de la Tierra el sábado 18 de abril en el Jardín de Oregon en Silverton. Aprende sobre el reciclaje, cómo las lombrices producen abono, haz tu propia manualidad y mucho, mucho más. También habrá educación ambiental, diversión, comida y música. Habrá un servicio de transporte y la entrada es gratis. Ven a celebrar el Día de la Tierra. Esta es una buena oportunidad para divertirte en familia. Explora los senderos del jardín y disfruta de los centros de aprendizaje. Este evento es patrocinado por Marion County Public Works Environmental Services. Gracias por ver el video.